En primer lugar, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, estimados colegas, esperando que se encuentren bien de salud. A ver, empecemos entonces la información detallada o estructurada para el día de hoy. La forma de cómo vamos a manejar un poco esta sesión, este taller, porque la idea es que se haya nominado taller, es de que veamos un poco con respecto al proceso de ejemplificación de lo que ya han estado muy bien estructurados el día de ayer, maratónicamente Alfredo estuvo detallando. El detalle solamente sería que vamos a tomar en cuenta o vamos a iniciar qué tipo de actividades, qué tipo de recursos y plantilla, muy bien, ya lo han comentado tanto ayer y hoy día, al inicio de este taller, qué es necesario usar o manejar las plantillas adecuadas. Me aúno a lo que comentó justamente Joshua, que mencionaba que el volumen de información que se está dando en estas sesiones, talleres, no hay inducciones, es bastante fuerte y más hay, más aún todavía tomando en cuenta que diseñadores que hemos ido desarrollando, creando contenido, adecuando plantillas, etcétera, al día de hoy también, no en este, en ya un ciclo anterior, hemos tomado en cuenta los tipos de asignatura. Antes manejábamos solamente las modalidades, ¿cierto? Modalidad presencial, semipresencial y a distancia. El día de hoy, actualmente en la universidad, contemplamos estas tres modalidades, que ya justamente Alfredo comentó, trabajó desde la modalidad presencial, y hoy, cada persona vamos a elucidar, ver todo lo correspondiente a las guías, específicamente de la modalidad semipresencial. Recordemos que tanto en estas tres modalidades existen tres tipos de asignatura, las asignaturas presenciales, virtuales y blended, que también se habló el día de ayer, y hoy día vamos a reforzar eso. Entonces, vamos a un poquito, un caso práctico, ¿no? ¿Cómo nos va a aparecer o nos va a llegar la información para empezar a diseñar asignaturas? Lo primero, que ya se ha estado visualizando, nos va a llegar un correo electrónico, como el que les estoy socializando en estos momentos, específicamente vamos a empezar de acuerdo al proceso de diseño, ¿no? No solamente el décimo ciclo. Existen particularidades. Generando una segunda fase. ¿Por qué mencionan una segunda fase? Porque la primera fase fue el diseño del sílabo. Y en su mayoría, o en su totalidad, los docentes asignados son los docentes que han diseñado el sílabo. Entonces, es una gran ayuda por parte del área de gestión curricular. Entonces, asignarnos a docentes que conocen con qué material primigenio estamos trabajando, que es nuestro sílabo. Es una gran ventaja. Pero hay particularidades, ¿no? Como en todo caso. Pero en la mayoría van a ser los docentes que han sido asignados como diseñadores. ¿Sí? Perfecto. Nos van a detallar también el... Nos van a detallar el tipo de... O la asignatura en sí. También se conversó el día de ayer toda la lista o bagaje de recursos. ¿No? Hoy día, justamente, vamos a hablar... Nos vamos a empapar mucho más. Vamos a reforzar lo que se vio el día de ayer. Específicamente con las guías. Pero no es... Es menester detallar un poquito que... ¿Cuál va a ser nuestra base para empezar a desarrollar, trabajar? Es lo que estamos observando en estos momentos, ¿no? El listado de todos los entregables le denomina... Perdón. Entregables son denominado y la modalidad. ¿Ve? Importantísimo esto. Y obviamente ya nos da una ayuda, un apoyo con respecto a... Una temporalización, ¿no? Que nos ayuda a ir cumpliendo fechas. En este correo, también, va a ir los... Los datos del docente, va a ir los datos del diseñador, ¿no? ¿Quién es el docente? En este caso, el diseñador, el asesor, que fungimos nosotros como... En este proceso, no da la información, obviamente, específicas, no tentativas, sino vamos a tomarlo como fechas específicas de la entrega de recursos. Y dos materiales principales. Entonces, nuestro sílabo, y justo lo que iba comentando Joshua, ¿no? Los kits, nosotros le denominamos ese término, en el cual el kit no es más que los documentos, bases o plantillas que vamos a utilizar con todo lo que hemos ido conversando ya estos días de talleres. Entonces, ¿no? Simplemente ingresando, por ejemplo, vamos a tener el sílabo, ¿no? Y también nuestro kit. Justamente en el kit, ya va a ser algo... Se van a ir identificando que tenemos recursos para la modalidad a distancia, para la modalidad presencial, y para la modalidad semi-presencial. Y, bueno, justamente con mi persona vimos el caso de los objetos de aprendizaje, ¿no? Que han pasado por una actualización que siempre es necesario, ¿no? Que ahí lo tenemos justamente con las recomendaciones de todo el equipo, ¿no? De todo el equipo. Listo. Entonces, quiere decir que nosotros, ¿a dónde nos vamos a enfrascar el día de hoy? No nos vamos a empapar con respecto a semi-presencial. Perfecto. Primero comentario. Siempre yo voy a tratar de... Bueno, en este caso voy a tratar de darle algunos, ya me acuerdo, tips o sugerencias que comúnmente son errores de los docentes que ralentizan, desaceleran el proceso del diseño. Que aunque sean pequeñitas, no nos va a ayudar. O al contrario, nos va... Esto es lo que les voy a mencionar, nos va a ir ayudando en el proceso. ¿No? Uno, cuando tengamos esto y tengamos nuestra primera reunión con los... con nuestros docentes diseñadores, les sugiero que nosotros mismos empecemos a descargar las carpetas. ¿Por qué? Porque muy fácilmente nosotros podemos ingresar... la plataforma de Google nos permite ingresar a los formatos, ¿cierto? En su documento de diseño. En este caso, documento le denomina Google al entorno muy similar a que nosotros podemos trabajar como... como el famoso Word, ¿no? Entonces, les sugiero que ese es uno de los pequeños errores que, como les digo, no es malo. No va a generar error, pero sí va a ralentizar porque incluso lo que se mencionó justo, mencionaba al principio, de los formatos, de las fuentes, los estilos que ya tienen estipulados los documentos. Entonces, yo les sugiero que, o el primer comentario para ustedes, para todos nosotros y para los docentes que tengamos nuestras primeras reuniones con cada uno de ellos, sea el hecho de descargar los documentos. ¿Sí? Descárguenlo. Porque he tenido casos que los docentes han trabajado en el mismo entorno y les ha complicado a ellos el pequeño trabajo que deberían haber realizado en una semana, cinco días, se han demorado porque se hacía un problema, se hacía un cuello de botella, miremosle así, con respecto a trasladar su información. Muchos docentes me han mencionado que ya manejan la información, tienen todo, pero el adecuar al formato es lo más complicado. No sé si les ha pasado a ustedes, pero he tenido casos que el docente me decía, más me he complicado adaptar al formato que realizar o hacer la búsqueda, recopilación de toda la información. Entonces, ¿y por qué era ello? Porque empezó a trabajar en este entorno de Google. Bueno, no se tomó en cuenta el primer comentario que le hice. Entonces, yo les transfiero esa sugerencia, ese tip, esa recomendación. Manejemos todos los documentos descargados. ¿Sí? Listo. Entonces, nos vamos a nuestra carpeta. Igualmente, yo ya lo tengo. ¿No? En nuestra modalidad de semi-presencial. A ver, vamos a hacer un recuento, como les mencioné. El día de ayer ya, llamémosle detalladamente, se ha trabajado con Alfredo y me pongo y me pongo en consideración de ustedes, como les decía al inicio, cito a Joshua, porque mencionaba que el volumen de contenido que algunos de unos diseñadores que nos están acompañando en este proceso es abismal. Bueno, entonces, incluso nuestros docentes, ¿no? Cuando empezamos a mencionarles todo el baje de recursos, se van abrumando. Y es, creo, a mi parecer, es totalmente normal. Entonces, lo podemos ir dosificando. Entonces, me gustaría que, si es que hay un punto que crean conveniente hacer hincapié, como lo han estado haciendo, les agradecería, lo hagan. Y, o caso contrario, alguna consulta o duda que no se está contemplando o no se ha mencionado, mencionar a través de una consulta. Y, tercero, como ustedes ya conocen, tienen a la mano las cabezas de los procesos, Alejandro, Joshua, Winnie. Entonces, quienes están siempre latentes a dilucidar dudas, consultas, que en el proceso se vayan desarrollando. Entonces, no, no duden o no se abrumen, llamémosle así de esa manera también, si todo este volumen de información es demasiado. Sí, entonces, estoy seguro y lo hemos confirmado, de que tenemos ese apoyo en todo el proceso. Y más aún, ¿no? Más aún cuando se va desarrollando el proceso, muchos a veces tenemos el temor, llamémosle así, de no consultarnos, no preguntarlo, y al final salen los errores. Entonces, para evitar eso, en el proceso podemos hacer, tenemos esa gran opción de que nos van apoyando en el proceso. ¿Sí? Pero siempre es bueno también trabajar inicialmente con estos talleres. Entonces, recordemos lo que les iba mencionando. Cuando nos mandan el correo, nos van a detallar el tipo de asignatura. Y siempre es eso una consulta, ¿no? Y, César, ¿y qué modalidad voy a trabajar? Entonces, ¿voy a estar llamando a Joshua y preguntarle a Winnie y Alejandro qué modalidad me toca? Pues, no. Hay información que nosotros la podemos ir extrayendo. Por eso iniciaba desde el correo, por ejemplo. Claramente, el enunciado menciona que esta asignatura se va a desarrollar para la modalidad semipresencial y a distancia. Entonces, ahí la tenemos, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, mañana, a través de otro taller, vamos a tener la dilución, conversar sobre, o hacer hincapié también, ¿no? Hacer hincapié de algunos temas relacionados específicamente a distancia. Entonces, confirmado de que nosotros vamos a trabajar para esta modalidad, esta asignatura. Listo. Entonces, clarísimo que empiezo a trabajar con la modalidad semipresencial. Por lo cual, me voy a mi carpeta y trabajo rápidamente con la modalidad semipresencial. Aquí viene otra especificación. Lo que les iba comentando, estimados colegas, amigos. Dentro de cada modalidad, existen tipos de asignatura. Los tres tipos de asignatura están en blended, presencial y semipresencial. Ahí viene siempre una pregunta, ¿y qué tipo de asignatura es la que tengo que desarrollar? Hay momentos o lugares en el cual podemos identificar qué tipo de asignaturas son. El documento primigenio es nuestro sílabo. ¿Sí? Nuestro sílabo. Pero una herramienta, una herramienta que es muy útil en nuestro proceso de diseño es un documento el que les voy a mostrar acá. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar en el cual se denomina como nuestra matriz de donde están las asignaturas y que cada diseñador va a tener y tiene acceso. Esta matriz va a tener va a tener toda la información al 100% del proceso de diseño. Información que siempre nos va a ayudar. Específicamente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, miren, hice un pequeño ejemplito. Con la asignatura gestión a doner y cambiaria. Es la asignatura que me tocó. Perfecto. En el correo he verificado que me tocó de la modalidad semi-presencial. Miren, aquí está. Está todo detallado. Como les digo, las cabezas del área han manejado, han contemplado estructurar esta matriz que detalla todo lo de nuestra los elementos, contenido, material, información que es primigenio para nosotros. Ahora, César, ¿y dónde va el tipo de asignatura? Aquí lo vamos a encontrar y justo está con otro colorcito. Tipo de asignatura del formato. Les menciono esto porque les comentaba, ¿no? Que si es que tenemos dudas, consultas, vamos a buscar, ya sabemos a quiénes ir preguntando. Pero recuerden que también están en otras funciones. Y hay información que nosotros podemos irlas sacando, extrayendo personalmente o directamente. Entonces, por ejemplo, claramente tenemos aquí que la modalidad semipresencial en esta asignatura se va a dictar en el formato o está estipulado en el formato presencial. Clarísimo. Ahora, va a tener particularidades y de ahí ahondo, ¿no? Justamente una primera consulta. Por ejemplo, por ejemplo, van a tener estos casos los cuales continúan por acá. justo tengo cuatro asignaturas. Las cuatro asignaturas están estructuradas para desarrollarse en una modalidad semipresencial. Perfecto. Pero, ¿qué tipo? Como lo podemos ver. Y aquí tenemos justamente ese abanico de tipo de asignaturas, ¿no? Presencial, la cual ya lo habíamos observado. La blended y en este caso vamos a tener una particular tanto blended 1 y blended 2. ¿Sí? Y por último, vamos a tener asignaturas también virtuales. César, no hay, pero por ejemplo, si nos damos cuenta, miren aquí, también van a tener esta particularidad. ¿Qué significaría esta asignatura? A ver, ¿qué me puede traducir? Siempre es bueno manejar esta información para que nos ayude nuestras herramientas. ¿Qué me dicen? Aquí he puesto aquí una flechita. ¿Qué significa? ¿Qué significa P, semi-p, distancia, distancia? Vamos, por ahí. A ver, ¿qué tipo de modalidades se va a diseñar esa asignatura? Por ejemplo, dice, es la asignatura Deporte, Sociedad y género. Esta asignatura se va a desarrollar en tres modalidades. Perfecto, Nuria, Leán, gracias. Listo, ¿no? Se van a diseñar en tres modalidades. Semi-presencial, semi-presencial y a distancia. ¿Y cómo sé, César? ¿En qué tipo de asignatura? Ahí lo tenemos. Presencial se va a desarrollar en blended, semi-presencial en virtual y distancia en virtual. ¿Por qué me demoro o hago hincapié en esto? Porque justamente nos ha pasado y me ha pasado en el cual no teníamos esta información. Y antes de empezar a reunirme con mi docente, me hacía la pregunta y mi docente ya, ya quería trabajar inmediatamente y por premura del tiempo descargué cualquier plantilla y dije, ya esta será la misma y le mandé y el docente empezó a trabajar muy bien, me entregó a la fecha y crucé información y me di cuenta que el error que cometí fue darle otra plantilla. entonces miren en el problema llamados específicamente ahí a nuestros maestros que sabemos que son docentes que están con limitación de tiempo y eso es ya totalmente real voy a tener que hacerle trabajar un poco más o el doble para que me adecue el formato no, yo lo hago me pueden decir otro pero desde ahí ya se va degenerando el proceso y como hemos visto tienen formatos no solamente es el formato sino el dimensionamiento pedagógico que se está dando ya lo ha mencionado también a través del tipo de evaluaciones por ejemplo Winning al inicio de esta sesión entonces por eso no me demoro o quiero hacer hincapié en esto hay que tener bastante cuidado y bien preciso qué tipo de plantillas y asignaturas vamos a trabajar y si por ahí esta información aún no se les queda claro hacen las consultas como ya mencionaba en el proceso pero estoy seguro que con esta información ya va a estar mucho mucho mejor ya se va a estar dilucidando quedando menos consultas para el futuro ¿si? listo entonces ya vamos a poder tener acceso justo a estas a este documento que es bastante bastante útil incluso tenemos ahí el acceso al sílabo el acceso a nuestra carpeta de entregables pero eso poquito a poquito ya lo vamos a ir viendo manejando lo que atañe con respecto a nuestra a nuestros formatos ¿no? le mencionaba entonces que ahí tenemos justamente blended presencial y virtual vamos rápidamente con el primero con blended ya que estamos mencionando trabajando o dilucidando este este temita con respecto a las las carpetas como ya se mencionó al inicio de esta esta sesión te comento ¿no? que ya vas a recibir el kit entonces y ahí vamos a empezar a extraer información o descargar adecuar hacer nuestro paquetito de la mejor manera para poder tener nuestro primer contacto con nuestros docentes nuestra nuestra reunión con los docentes diseñadores y estos materiales ya deben estar ya adecuados internamente en la forma organización que mejor les sea mejor organizado que puedan tener entonces dentro de en este caso de blended vamos a tener la misma estructura información general recursos y guía de referencia o referencias app versión 7 esto ya justo también ya se va a conversar a mayor detalle ya en las en estas de mañana de los diferentes talleres que vamos a tener específicamente de este tema nos vamos entonces a la carpeta información general y en la carpeta información general vamos a tener dependiendo el tipo de modalidad vamos a tener la cantidad de plantillas todos van a tener al unísono esta plantilla evaluación de entrada que también ya lo van a ya se va a trabajar en su momento adecuado en el taller vamos con respecto a lo que nos corresponde estas dos la guía de aprendizaje del estudiante tanto blended 1 y blended 2 recuerden recuerden que esta denominación va a estar estipulado en nuestra matriz el cuadro que les he mostrado hace un momento ¿si? listo entonces a ver vámonos con respecto a la guía y aquí está alguien va a decir César ya lo vimos eso con con Alfredo si específicamente como les mencionábamos manejamos aparentemente el mismo formato por eso es bastante engañoso ¿por qué? porque tanto de la guía se les daba esos tips ¿no? no mantener o quitar mantener los formatos que ya sabemos es que al copiar se hizo un comentario al principio ¿no? mencionaban y se pedía de que se mantengan o se usen todos los mismos formatos que sí es que hay algunos tips que a veces no los usamos como por ejemplo ¿no? si yo ya tengo o tengo en este caso un sílabo ¿de acuerdo? y yo voy copiando voy copiando el texto me sugiere como le digo a veces puede ser alguna una acción bastante conocida y irrelevante el hecho de copiar pero copiar con con el formato hacer que se adapte al formato y eso lo tenemos con la opción de pegado solo con texto de esa manera garantizamos que se va adecuando al formato del día una solicitud que demanda nuestra modalidad la estandarización con respecto al documento ¿sí? entonces ojo con ello esta tabla de contenido conocido como un índice está automatizada la primera parte como les mencioné el día de ayer ya se ha trabajado con con Alfredo solamente voy a voy a ir mencionando información general que se mantiene en todas las en todas las asignaturas tener en cuenta que la información general vamos a vamos a ver un poco ahí perfecto la información de la asignatura aquí también esta información es muy muy pero muy importante a la hora de empezar a trabajar por eso es que nosotros tenemos nuestro sílabo y la información siempre va a estar estipulada aquí hay errores comunes que se van dando en este caso esta asignatura tiene la misma cantidad y bueno si yo no he visto me he dado cuenta específicamente la cantidad de horas teóricas prácticas no hay ningún cambio las dos son dos y no pasó nada pero sabemos que esto va a ir cambiando si esto va a ir cambiando perdón en el cual vamos a tener que sea cuatro horas dos horas y va cambiando de acuerdo a como está estipulado las horas entonces imagínense que existiese alguna confusión entre ambas ahí sí degenera totalmente incluso no y mire imagínense que están cambiando las horas algo que no puede no se puede cambiar así por así y solamente con el copiar y pegar en nuestro formato podemos cometer un error entonces tener bastante cuidado con esa información como les digo en esta en esta sesión en ese taller y así voy a ir mencionando o haciendo hincapié a los casos de llamémosle errores renuentes ocurrentes que sean que se dan en el desarrollo de las guías datos del docente y la fecha de la elaboración cuando está finalizando esta guía esto puede estar quedándose hasta el final con respecto a la evaluación también ya lo mencionó al inicio de este taller WINI la especificación de los pesos que también tienen que ser adecuados a nuestro sílabo y esto donde lo vamos a ver todo está en nuestro sílabo ya lo hemos estado viendo ya en sesiones anteriores en talleres anteriores por ejemplo que el método de evaluación va a estar detallado por el tipo o la modalidad por ejemplo esta es la modalidad semipresencial lo que nos corresponde hablar el día de hoy como claramente tenemos acá los pesos pesos o parciales subtotales y pesos totales entonces recordemos que esto también va a ir cambiando de modalidad a modalidad entonces muy importante estimados colegas y amigos que tengamos cuidado en los tipos de pesos es por eso que no está precompletado la cantidad justamente eso porque porque estos van a irse cambiando de acuerdo a la naturaleza del tipo de asignatura y la modalidad los pesos en este caso no los pesos parciales son pesos sí entonces como te digo voy mencionando casos que podemos o debemos tener más o tener se tienen más errores aquí rápidamente vamos a identificar la la particularidad con respecto a la modalidad presencial en la modalidad presencial trabajamos con el dimensionamiento de 16 semanas en la modalidad me adelanto la modalidad a distancia y en la modalidad semipresencial trabajamos con el dimensionamiento de igual 4 unidades pero se trabaja en un total de 8 semanas 2 semanas por cada por cada unidad acá viene las horas como ya se ha conversado o se habló del día de ayer dónde están las horas nuestro documento principal y dónde están en la parte superior derecha de cada resulta aprendizaje y los ejes temáticos que tiene cada sí no ahí está otra sugerencia alguien puede ver acá a todos son 16 error o incluso para mejorar mis propios procesos mi automatización de mis procesos le voy a copiar la misma la misma guía a mi docente A con mi docente B e incluso los dos son de la misma modalidad y cometo el error de no fijarme la cantidad de horas programadas y que esto no necesariamente va a ser esa cantidad de sólo 16 o sólo 24 o incluso puede cambiar en cada unidad puede tener más horas en una unidad 1 diferir en las otras unidades hay asignaturas con esa particularidad y si no les toca bueno no hay problema no pero existen existen ese bagaje de casos en el cual hay que verificar específicamente cada una de las horas detalladas y en qué tipo de unidad en qué unidad contemplan las horas ¿sí? perfecto bueno aquí también el video motivador es un recurso que ya no se diseña bueno que no se diseña en nuestro proceso porque ya hay un área específicamente y con una gran calidad en el proceso diseñan ya los videos motivadores o iniciales ¿no? obviamente ya no se entregan como se mencionó ayer la guía está bastante de una manera muy específica ¿cuáles son las instrucciones que debemos cambiar? como ya se había mencionado todo todo mensaje de color rojo y resaltado los dos y o vamos a tenerlas que retirar ¿sí? en algunos casos hasta se van manteniendo ¿no? entonces debemos retirarlas ¿sí? eso en toda nuestra guía ahora la información que tenemos en esta primera traducción ya se ha comentado ya se habló la vamos a extraer de nuestro sílabo ¿sí? les menciono me pongo en consideración a ustedes y lo que menos quiero es que este taller se haga renuente y cansado ya el día de ayer se mencionaba cómo ir completando esta tabla que toda la información se extrae del sílabo ¿sí? perfecto sigamos la metodología también la metodología va a ir variando de acuerdo a la modalidad claramente sílabo metodología por semipresencial y particularmente tenemos acá de a distancia como les digo se ve errores de que he trabajado con un docente de presencial o incluso a distancia y le he copiado nada más y simplemente no he podido cambiar esto entonces es necesario existe una modalidad o la especificación del tipo de metodología por modalidad tanto tenemos acá de semipresencial me adelanto porque mañana se va a hablar que se va a extraer de la modalidad a distancia y también igual las asignaturas que van a estar estructuradas para presencial también tienen su metodología específica sigamos tenemos el perfil del autor en este caso le consideramos las credenciales de los docentes nombre completo título académico la experiencia académica y la experiencia profesional una descripción que se les pide que sea sucinta y breve he tenido he visto casos que hay docentes que hasta el contenido de la asignatura en una unidad o un eje temático es más corto que hasta su experiencia académica y bueno podemos sugerirle que sea como dice ahí una breve descripción nada más que va a ayudar a corresponder a la autoría también de este documento y bueno comenzamos rápidamente tanto la unidad uno cuando estructuramos las unidades justo van a haber contenido en el cual va a estar información de sugerencias pero ese término de sugerencias tenemos que mencionarlo o hacer hincapié con los docentes porque justamente a ver o hay casos hay casos que los docentes y mis colegas que ya han pasado por estos procesos no me dejarán mentir que si es que no detallamos o decimos o mencionamos específicamente algunas cosas con los docentes por su experticia conocimiento incluso a veces también por el proceso que ellos manejan los docentes un término que nosotros lo utilizamos mal para ellos es algo que tienen o no tienen que hacerlo por ejemplo un docente me mencionó yo les mencioné le dije para hacer la introducción a la unidad debemos mantener una salvaguardar que el contenido sea con estos tipos de recursos y yo les sugiero como dice acá que sea un caso un video una infografía incluso tenemos algunas herramientas que se van a poder ir adecuando a usted empezó a trabajar y el docente simplemente me puso un párrafo de texto y no fue acompañado de nada y justo a un docente le mencioné pero maestro y ¿dónde está el pequeño caso o el video infografía contenido visual o audiovisual que genere la mayor experiencia al estudiante y me respondió y me dijo es que César tú me sugeriste y como una sugerencia puede ser tomado no no la he tomado bueno ya en el proceso de conversar con el docente muy bien me entendió y lo me propuso el contenido adecuado pero me di cuenta ¿no? de que en este momento justamente incluso trabajando con profesionales no podemos dejar al aire algo ¿no? no podemos asumir ayer también mencionaba algo muy especial y eso lo cito que Alfredo lo mencionó que se sugiere que cuando empecemos a trabajar con nuestros docentes Alfredo lo mencionó y dijo que podamos preguntarle a los docentes si ya ha tenido experiencia en este proceso y con nosotros porque unos docentes que han diseñado incluso para otras universidades para otros unidades unidades académicas unidades de negocio de la corporación o sea por ejemplo no sé un instituto por grado etcétera entonces eso nos va a ayudar a que ya algunos términos ya lo van conociendo y se hace mucho más laxo mucho más rápido el proceso como ustedes yo me pongo en cuestión a ustedes y me dicen César pero hay puntos que estás repitiendo el día de ayer sí un poquito pero vamos a tratarlo de hacer un poco más ligero de forma más digerible nuestros docentes también hay unos docentes que te van a decir sí mira me estás explicando que algo que yo ya sé ya he tenido experiencia y que sí obviamente voy a poder mejorar tengo la necesidad de adecuarme a algunas actualizaciones que eso lo podemos ir mencionando pero hayamos que que nada quede en asumir sí entonces la sugerencia de Alfredo el día de el día de ayer fue que le convencionemos o tratemos de conversar con nuestros docentes sacar la información empapar nosotros con cuál es ese perfil el perfil me refiero a que si es que ya trabajó con nosotros entonces para que el proceso de la primera reunión sea mucho más más productiva y no sea muy cargado solamente hablarle de formatos sí entonces con lo que les mencionaba no dejar también al aire no dejar al aire entonces si es que el docente es también su primera experiencia en el diseño de la asignatura en nuestra modalidad tomar en cuenta de que algunos términos que usamos nosotros deben ser necesarios ¿no? necesario que usted poder colocar estos recursos incluso como le digo estamos trabajando con personas imagínate que un docente está cansado agobiado pongamos como personas estamos trabajando con personas que obviamente sí van a tener una remuneración por este servicio por este producto pero hay que ser empáticos profesor usted tiene que hacer estos recursos tengo que me vas a obligar mira sabes que gracias pero no me estás obligando hay manera de decirlo y lo que menos queremos es que nuestros docentes también dejen el proceso que podría darse podría darse que muchos de nosotros hemos pasado por eso que los docentes por uno u otra otro motivo no continúen pero que no es lo ideal no es lo ideal y a veces en muchos casos en muchos casos es esa presión que tenemos que dar pero recordemos que también estamos trabajando con personas y me incluyo porque a veces también no se no se comprende al otro lado he tenido docentes que profesor pero mire yo le hablé pero ese día César estaba saliendo de clase nos hemos reunido al cuarto para las once de la noche el único horario y se me fue uy profesor si mire le vuelvo a explicar recordemos que estamos trabajando con personas y es bastante especial bastante agradable pero bastante especial si entonces usemos algunos términos como le mencionaba es necesario maestros que manejen estos recursos suena mucho más más digerible para cualquiera que lo pueda escuchar ¿si? el elemento motivador también entonces lo que se sugiere como ya se habló se sugiere que que sea contenido atractivo a la vista en el formato o en la forma coloquial criollo podríamos mencionar que sea atractivo para la vista del estudiante para que se digiera académicamente he tenido docentes de derecho por ejemplo en el caso un docente me puso como elemento motivador siete hojas de una ley y me sustentó el porqué y tenía su razón su razón pero justamente nosotros vamos a canalizar cuáles son los recursos que vamos a manejar o vamos a generar una mejor experiencia académica del estudiante y ahí el docente me entendió y lo reemplazó con cómics con incluso he visto que un docente está con dos o tres memes de normativas y leyes creados por el docente entonces es posible hacerlo no no desmayemos frente a a un caso del tipo de asignatura porque eso también estimamos amigos es una particularidad cuando a los docentes se les menciona estos formatos y el docente es lo primero que hacen algunos algunos docentes nos ponen una barrera pero mi asignatura no se adapta a eso mi asignatura no se adapta para hacer con cómics César me estás bromeando me dijo una vez un docente de derecho derecho de octavo siglo voy a hacer cómic y sí sí lo logramos encontrar y le gustó al docente ya para las otras unidades lo hizo mucho mejor entonces rompamos un poquito ese paradigma que puedan tener algunos docentes y les comento que hay una particularidad con los docentes de semipresencial y seguro también con los demás demás carreras también pero en semipresencial tenemos carreras que en a distancia no las tenemos en presencial sí pero por ejemplo minas civil eléctrica entonces tenemos tenemos casos en el cual los docentes por una u otra razón no son no son no tienen esa relación con este este nuevo nuevo entorno de la experiencia académica no solamente darle una calidad académica sino la experiencia el cómo y nosotros somos una pieza fundamental desde esta desde nuestro nuestro eje de la creación de documentos sí perfecto resultado de aprendizajes de la asignatura del sílabo palabras clave ya se mencionó palabras en el cual van a ayudar o los famosos kid work que nos van a ayudar tanto al estudiante para la búsqueda de información van a estar tomados en cuenta con respecto a otros otras particulares específicamente de la asignatura no nos vamos a palabras clave la identificación del método justamente aquí tenemos una lista o un listado de ejemplificación con respecto al tipo recordemos que estamos en la unidad recordemos que esta metodología va basada se basa como documento principal el resultado o garantizar cuál es ese método en el cual el docente cumple el resultado de aprendizaje y cómo lo está dimensionando sí entonces los docentes con su experticia ya van a identificar cada uno de estos elementos incluso hay la posibilidad de que puedan comentar o darnos la posibilidad de ubicar otro otra metodología otro método perdón entonces este método te sugiere que se adecue a los que están teniendo por ahí otra pregunta bastante rápida hay docentes que por ejemplo a mí me han puesto hasta cuatro métodos en la unidad y obviamente con con lo base se se identificaba me explicaba fundamentaba que por qué había puesto cuatro métodos para las cuatro semanas me acuerdo en presencial pero nosotros nosotros debemos canalizar esa información del docente que este método debemos colocar un solo método pero se le sugiere que debe ser el método que predomina en esa unidad entonces un docente dijo ah César los casos son los que me ayudan muchísimo y obviamente el aprendizaje tradicional siempre va acompañado entonces de esa manera podemos elegir si es que por ahí uno u otro docente coloca más de un método entonces sugerirle que debemos elegir el que predomine más si de esa manera podemos tener ese inconveniente si que nos da dos o tres métodos y obviamente nosotros no somos expertos en cada asignatura y nosotros a dedo podemos elegir cuál bueno cuál descartar entonces justamente eso a veces demora en algunos procesos ya que estamos en la guía de semi presencial en blended 1 me gustaría compartirles muy rápido hacer la comparación con la guía de blended 2 y rápidamente vamos a poder ver acá vamos a avanzar y la información hasta acá César es la misma no sé por qué me piden usar otras plantillas y sí me sé también una vez la primera vez también esas preguntas pero tienen un porqué sí recuerden que el dimensionamiento son por cuatro unidades en cada unidad tenemos dos semanas en este caso nosotros le denominamos sesión 1 y sesión 2 tenemos el propósito de la semana perdón de la sesión 1 el propósito recortemos muchos docentes también tienen esta consulta no tienen años trabajando pero a veces ellos lo conocen con otros términos y algunos docentes me decían César y ese es el objetivo de mi eje temático introducción a ingeniería ingeniería civil por ejemplo y el propósito es identificar las bases legales de por ejemplo de ingeniería mina las bases legales de extracción de mineral por ejemplo entonces ellos lo conocen como muchos docentes he tenido la particularidad que me decían y que es propósito no lo entiendo entonces y más los docentes he visto que lo ganan como un objetivo si el objetivo que es lo que deben lograr los estudiantes con los ejes ojo obviamente con el eje temático con los temas incluso eso perfecto hasta aquí la información parece similar ¿cierto? con nuestros tres momentos en las actividades síncronas recordemos que estamos en ¿qué tipo de plantilla? ya me olvidé también ¿en qué tipo de plantilla estamos tenemos colegas? en blended ¿y qué significa blended? ¿no? en primer lugar recordemos que la asignatura blended van a tener un porcentaje de recursos síncronos y casi siempre la misma proporción de contenidos asíncronos ¿no? en línea como queremos decirlo una particular con los con las otras modalidades ¿no? entonces alguien me puede decir César y para no serme problema podríamos hablar que 50-50 tanto asíncronos y asíncronos bueno si quieres tomarlo de esa manera puede ser pero no necesariamente de esa cantidad ¿no? pueden ir oscilando justamente por la cantidad de horas prácticas y teóricas ojo con eso pero recuerden que nuestra modalidad perdón nuestro tipo de asignaturas blended van a tener actividades asíncronas y actividades síncronas las actividades síncronas son las directas face to face con el estudiante incluso estamos hablando de un contacto físico presencial si estamos si queremos usar ese término y las asíncronas son las actividades en línea actividades que se pueden trabajar remotamente o a través de la la dosificación de temas que el estudiante pueda llevar sí entonces miren lo importante del blended ¿por qué les hacía hincapié de blended? porque justamente por ahí por ahí va a ser la diferencia entre blended en este caso blended 1 con blended 2 recordemos que en estos momentos estamos garantizando nosotros en esta guía actividades síncronas quiere decir que son actividades que se van a desarrollar directamente con el estudiante esto también ya se vio ayer ¿no? con respecto a empezamos con un recurso digital audiovisual ¿no? y ahí le sugerimos ya le hemos hablado de este término de un recurso en el cual el estudiante va a responder una pregunta un interrogante que plantea el docente pero esta información no la va a publicar ya que eso es un un recurso en el cual pedagógicamente hablemos si es que estamos lo relacionemos tanto al antes de inicio que va a construir conocimientos previos que va a tener el estudiante recuerda que es antes de las actividades síncronas en su tiempo que el estudiante antes que vaya a sus clases presenciales precisamente listo entonces nosotros debemos garantizar que exista un recurso ahí después nos vamos con respecto a los materiales de lectura tanto lectura obligatorias y lecturas complementarias ya habíamos hablado un poquito sobre ese tema solo hacerles hincapié recuerdan que esto lo conversamos con cuando hablábamos de el acceso al jable de información se tiene cohesión con lo que estoy mostrando ahora en las guías cada unidad y cada sesión como le digo particularmente cada guía nosotros conjuntamente con el docente experto en el diseño experto en la asignatura debemos garantizar que existan lecturas contenidos obligatorios y secundarios o complementarios esto también ya se comentó en la sesión justamente que compartimos con mi persona y a través de nosotros debemos garantizar que a través justamente de nuestra guía nuestro apoyo es que los docentes partan que los docentes respeten en otras palabras esta bibliografía respeten que sus lecturas obligatorias ya están dimensionadas y lo ha dimensionado el mismo docente en su lectura básica lo va a encontrar en este caso con ese término en la bibliografía que viene a ser nuestra lectura obligatoria y las lecturas complementarias justamente se están teniendo aquí tal cual como dice complementarias ya habíamos conversado con respecto a cómo buscar estos libros si es que están en formato digital por ahí sale una pregunta muy rápida y la que me hicieron la que se hizo y se respondió también de que qué pasa si el docente no se tiene el material hemos buscado no hay el libro físico pero ojo estamos hablando el libro tal cual que está en el sílabo entonces no podemos degenerar esto que el docente se le ocurra y puede plasmar otro otra lectura obligatoria no qué pasa si tiene un tipo de material físico el docente o en este caso propio el libro lo tiene en pdf así lo haya comprado por ejemplo he visto casos de docentes que no se hacen problemas de invertir para su curso o comprarse libros digitales he visto ya que me decía la universidad no logra adquirir esos libros pero yo lo necesito y a mí me va a ayudar lo voy a comprar y lo compran pero también ellos también les pasan en diferentes formatos y formatos incluso hasta pdf entonces nosotros que debemos garantizar extraer ya esto justamente lo van a ver en los otros talleres que como dice acá estas lecturas nosotros las tenemos que detallar y también referenciar en un estilo APA incluso tiene esto y esto me gustaría que esté bien resaltado las páginas porque nosotros no podemos dejar que el docente deje por ejemplo copia y pega esto muchas veces he visto eso de su lectura obligatoria coge y lo pega entonces eso es lo que voy a necesitar me has dicho que utilice de mi sílabo pero y vemos que este libro tiene 300 páginas mi pregunta el estudiante va a tener que leer 300 páginas en esta unidad en esta sesión obviamente que no y es por eso que el docente tiene que darnos la página uno si este es un libro digital obviamente pedagógicamente va a ayudar que el estudiante solamente vaya a revisar la cantidad de páginas que sean adecuadas ¿no? porque es imposible pedirles al estudiante que lea el libro en una primera sesión de que se va a manejar en toda la unidad en todo el ciclo en todo el curso sí por supuesto y más aún si el docente lo demanda de esa manera experto en el curso pero nosotros tenemos que ayudarlos porque he tenido casos como les digo he tenido casos que los docentes me dijo pero César yo necesito todo yo necesito todo pero conversando se llega a un acuerdo al docente de eso ¿no? de que el estudiante nosotros debemos garantizar que en esta sesión él tiene tiene unas páginas hojas que tiene que leer que obviamente no van a ser las 300 bueno y los docentes muy bien lo toman o a veces me dicen uy no lo había contemplado de esa manera sí tiene razón y va mejorando y yo estoy seguro que un docente me dijo justo ¿no? que en el proceso de del desarrollo de su curso le ayudó le ayudó a poner las páginas que su cantidad de estudiantes mejore la calidad el porcentaje de aprobados y bueno me hizo un ejemplo y me pareció genial que esa pequeña decisión que se dio con respecto a especificación de las páginas ayudó para el proceso y el desarrollo de su curso entonces hay un porqué ¿sí? ahora otra cosa también otro como le digo no son pequeños tips hay docentes que nos van a dar en PDF me dice César ya mi lectura básica lo tengo en PDF me lo compré me lo adquirí lo tengo en PDF pero nosotros no podemos compartir un libro al 100% en PDF en nuestras aulas virtuales como también lo mencionó en el inicio de este taller el día lunes nuestra Miriam mencionaba que nosotros estamos anualmente haciendo haciendo una una suerte de validar nuestras nuestras aulas virtuales pasan por un proceso de auditoría entonces nosotros no podemos colocar esos documentos libros completos en PDF pero ¿cómo salimos? por ahí me dice ¿qué hago ahora? si el profesor me dice que tienen PDF nos dan las páginas ¿y qué hacemos? nosotros o hasta el mismo docente nos podemos extraer solo las páginas deshacemos ¿no? desestructuramos sacamos destrozamos el libro el PDF y solamente compartimos en nuestras carpetas de entregables las páginas que nos demanda la lectura entonces de esa manera también el docente tiene su material no incurrimos algún proceso inadecuado de de autoría ¿no? de documentos ¿sí? entonces bastante bastante puntual con ese con ese tip como le digo esto de las páginas ayuda muchísimo ¿sí? ah incluso incluso si es que estamos hablando de nuestros nuestros libros virtuales por eso menciona acá ¿no? enlace del acceso entonces podemos colocar ahí el enlace de la biblioteca y eso ya lo vimos el día lunes ¿no? las diferentes plataformas bibliográficas que cuenta la universidad continental de la misma forma las lecturas complementarias ¿no? garantizar que tengan ese material perfecto continuemos continuamos listo y llegamos llegamos a nuestras actividades de sincronas pero durante la actividad mencionamos que durante nuestra actividad sincrona nosotros ya que es una modalidad semi presencial incluso que esta modalidad es blended quiere decir que va a tener presencialidad recuerden que esto estamos diseñando no tomando en cuenta solamente el nuevo contexto la nueva realidad de la pandemia sino que esto ya está construido que bueno Dios mediante volvamos a un proceso mucho más como era antes con ciertas particularidades pero ahí estamos entonces nosotros debemos garantizar que el docente tenga un material de ese momento que el docente comparta que específicamente se se sugiere en este caso es necesario que el recurso sea digital ¿si? perfecto y de ahí bueno ya se va mencionando una contextualización que no se les pide por ejemplo ¿no? se han dado cuenta que en las actividades durante las actividades síncronas en tiempo real no se les pide las PPTs no sé si se han hecho esa pregunta ¿si? o algún docente les ha preguntado también no sé si por ahí ¿y en qué momento hago las PPTs? me dijo un docente o al contrario me hizo la consulta y me dijo disculpa ¿y cuándo me van a solicitar mis PPTs de clase? pues no en nuestro proceso se ha previsto no desarrollar las PPTs de clase ¿por qué? porque estos diseños son multimodal como ves depende de la modalidad y multisede quiere decir que estos estos materiales van a llegar a los diferentes sedes entonces y los docentes que dictan son diferentes ¿si? son diferentes entonces cada docente hasta puede tener sus propios materiales o debe tener ¿no? en este caso el término debe cada docente tiene su metodología y experticia particularidad y esto se va a reflejar en los materiales personales que específicamente llamemos las PPTs de clase ¿si? entonces si por ahí alguien nos pregunta y vamos a decir PPTs de clase no por esa razón aquí quiero mencionarles lo siguiente aquí viene la diferencia miren tanto en Blended 1 tenemos durante la sesión y de ahí cierra su después de la actividad síncrona ahorita vamos a hablar a la derecha tenemos la plantilla de Blended 2 ¿y qué podemos identificar? estimamos colegas ¿qué podemos identificar? César que se ha duplicado la fila durante durante pero solamente habrá sido porque alguien se cometió un error y lo duplicó ¿qué dicen? mis colegas que ya han diseñado nos podrían ayudar ¿qué dicen? ¿por qué? ¿por qué crees que hay que existe acá dos durante o no lo han visto puede ser? para no dilatar mucho la respuesta sé que saben la respuesta pero quieren que yo lo diga exacto quieren que yo lo diga es por la cantidad de horas que dado en la Blended 1 tiene una sesión nada más y en la Blended 2 justamente la cantidad de horas va a diferir y tenemos que nosotros garantizar que exista un recurso para estos dos tipos o en esta cantidad de actividades sí entonces ¿cuál es la información principal o base? el tema de la cantidad de horas distribuidas perfecto ahí viene la diferencia entonces miren que si es que nos toca diseñar con Blended 2 y hacemos la 1 o viceversa ahí viene la distorsión entonces hay que tener bastante cuidado listo de ahí vámonos con después de actividades síncronas nosotros vamos a garantizar que exista un recurso que yo me acuerdo que el área de gestión curricular el área de evaluación o el docente nos sugerían que exista un recurso que es muy bien recibido por los docentes incluso por los estudiantes en el cual ayuda a este proceso de cada asignatura en manejo de los de los recursos ¿no? de los ejes temáticos o los temas en clase que son lo que nosotros llamamos los foros formativos los foros como ustedes ya conocen soy seguro que todos en esta sesión ya tienen esa particularidad o conocimiento se identifican con los recursos en plataformas virtuales ¿cierto? una vez hemos tenido alguna experiencia como mínimo en el cual existe un recurso en las plataformas MLS que son los famosos foros que son recursos en el cual se plantea una consigna se plantea una pregunta y el participante en nuestro caso nuestros estudiantes hacen realizan la explicación el concepto responden esa pregunta ¿si? entonces nosotros tenemos que garantizar que exista un foro formativo para lo cual nosotros debemos garantizar que existan dos recursos aquí uno como se puede ver aquí claramente dice agregar esa pregunta para el foro o el ejercicio dependiendo de la naturaleza del curso y tenemos que garantizar que se tenga de dónde o qué material es el que tiene que revisar una lectura una ley un en este caso puede ser un bagaje de todo este abanico de recursos muchos docentes trabajan con los videos que son mucho más didácticos perfecto pero esto no nos exime de que podemos tener lecturas por ahí me acuerdo de derecho trabaja bastante con con páginas del gobierno entonces comparten acá sin ningún problema el link del del recurso para poder visualizar el contenido entonces debemos garantizar que existe una pregunta y que exista ese recurso de dónde qué es lo que tienen que visualizar leer etcétera para responder entonces debemos garantizar nosotros eso recuerde que es parte de nuestro foro perfecto listo y bueno esa estructura estoy avanzando recuerden que al lado izquierdo tengo a la guía para blended 1 y a la guía blended 2 a la derecha como es en presencial perdón en semi presencial ayer justamente se hizo bastante largo la explicación porque se habló se trabajó de por las cuatro sesiones por las cuatro semanas que demanda cada unidad para obviamente llegar a las 16 en nuestro caso van a ser dos si por ahí otro comentario rápido qué dicen ustedes recuerden que vamos buscando nuestras diferentes estrategias y a mí me ha funcionado no sé a ustedes pero les hago extenso mi experiencia por ejemplo con los docentes tengo docentes que han diseñado para presencial semi presencial y a distancia han recibido el cronograma aproximadamente qué días tienen que enviar perfecto que se tienen que respetar sí o sí se tiene que respetar esa información pero un docente me preguntó y me dijo César ¿qué diseño empiezo? en paralelo ¿qué me sugieres? ¿y cuál creen estimados colegas con qué diseño creen que se les puede sugerir a los docentes empezar? a ver espero que no se hayan dormido no se hayan ido por favor no sé que es mucho gracias Nuria gracias exacto ahí claramente Nuria nos ha mencionado se sugiere se sugiere que empiecen por presencial ¿y por qué sería por presencial? ya nos ayudó Nuria ella es su opinión ¿pero por qué? ¿qué dicen? o no eso no dicen en el correo César tienen que trabajar en paralelo primero tienen que empezar por semipresencial así dicen en el correo ¿qué dicen ustedes? ¿por qué creen que que Nuria nos da ese nos da ese ese comentario? ah ya listo precisamente es lo que dice ¿no? he hecho un cálculo y tiene más entregables pero vámonos exclusivamente a la guía la guía como ya la han visto el día de ayer tiene 16 semanas entonces lo que correspondería la cantidad de semanas yo digo claro exacto ¿y qué corresponde entonces cuando le toca trabajar en la guía de semipresencial? me adelanto un poquito que no me corresponde pero me adelanto para distancia también las puede adecuar listo Jorge gracias simplemente las va a adecuar las va a dimensionar de 16 a 8 semanas y le hace más laxo el trabajo y les comento esto como le digo unos tips porque me voy a los docentes nuevos ¿de acuerdo? entonces o también otros docentes con esa experticia ¿no? y justo un docente me dijo uy César si me hubieras dicho el ciclo anterior hacerlo de esa manera porque justo a mi mente me había tocado con él uy sí maestro le dije discúlpeme recién se me me viene esa idea y listo ¿ve? entonces sugerirle de esa manera porque se puede dimensionar recordemos que el docente con lo que les decía ¿no? recordemos que estamos trabajando con docentes y no solamente exigirles y pedirles pero eso sí sugerencia no traten de darle mucha cabida a los docentes para ampliación de tiempo y fecha y me ha pasado en otras palabras ser muy buenito y los docentes obviamente no lo hacen con esa intención sino por la demanda y espacios en sus tiempos que demoran las entregas ¿no? entonces pero se les da algunos apoyos o sugerencias entonces específicamente ¿no? se sugiere que se trabaje con estas estas guías que demandan más entregables o más semanas que viene ese presencial y las puede ir y las debe ir adecuándose en el término pertinente las debe ir adecuando a los formatos de semifricial y estoy seguro que a distancia pero con sus particularidades como ya estamos viendo ¿sí? listo y aquí ya viene la información similar ¿no? el recurso antes de ir a su sesión síncrona con la pregunta con el material de lectura complementaria y obligatoria y en este caso hacemos el cierre ¿no? y hacemos una suerte de extracción específicamente sobre todas las lecturas que hemos brindado o sea brindado el docente lecturas complementarias incluso los recursos digitales aquí un comentario rápido César simplemente es copiarlo de arriba las links los videos que ha utilizado los papers enlaces de papers sí pero no solamente ellos sino que un docente me dice César justo he encontrado dos videitos que son un poquito extensos por ejemplo de leyes me acuerdo muy bien de 45 procesos de litigación por eso de una hora dos horas entonces no le he puesto César como un video para que respondan el foro porque es demasiado un video de dos horas una hora y media imposible pero yo quiero ponerles como recursos digitales que van a enriquecer mi asignatura perfecto se les da la prioridad que vayan dimensionando esa cantidad de recursos o ese tipo de recursos perfecto listo y bueno acá no vamos a hacerlo cansado porque viene la misma estructura con respecto a los a las guías sí listo perfecto perfecto no sé si hasta aquí hay alguna duda consulta por favor ya que estamos hablando de de qué tipo de asignaturas ya me perdí qué tipo de asignaturas estimamos amigos colegas que tiene de Blended 1 y Blended 2 qué tipo virtual presencial o Blended de qué estamos viendo ahorita estos dos tipos de guías perfecto perfecto Nuria gracias vamos a poner puntos creo vamos a poner puntos listo Jorge Leán Nuria gracias efectivamente estamos hablando de las guías Blended perfecto listo gracias ahora sí ok perfecto continuemos entonces a ver estábamos muy bien como lo mencionaron por ahí Nuria Elian Jorge estábamos mencionando o habíamos hecho una especificación de las guías tipo Blended 1 y 2 con sus especificaciones nos vamos ahora con el segundo tipo de asignatura las asignaturas presenciales vamos a también tener esa naturaleza la carpeta la vamos a encontrar como la estamos visualizando nos vamos a dirigir nosotros a la opción de general información general en este caso como les mencionaba al inicio les mencioné que no van a ser específicamente tres plantillas sino va a depender el tipo de asignatura en este caso ya conocemos la elaboración de entrada y en las asignaturas de la modalidad semi presencial vamos a trabajar con un documento llamado hoja de calendarización que viene a ser nuestra guía ojo de acuerdo llamémosle de esa manera como les mencionaba al principio si es que la asignatura es presencial por ahí sería primero o si es que solamente es semi presencial y virtual les sugiero trabajar primero con semi presencial y luego virtual como ya se menciona específicamente por el dimensionamiento se puede ajustar adecuar hacer calzar al formato entonces es una sugerencia entonces la hoja de calendarización como lo vamos a poder ver va a tener su particularidad ok tanto desde el primer formato o perdón desde la 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 primera hoja de acuerdo un poco va a variar pero en el contenido van a darse cuenta llamados amigos que que tiene una similitud bastante pero con las particulares necesarias el nombre de la asignatura esta información general ya la habíamos ya la habíamos mencionado trabajado se van a dar cuenta que en el otro formato estaba separado separadito estas primeras estas primeras celdas filas y esto está en otra tabla es lo mismo adecuación la sumilla de nuestra asignatura información extraída de nuestro sílabo siempre es el documento principal o base resultado del aprendizaje de la asignatura y miren que no nos parezca cansado o gotador y esto les digo porque tenemos que transmitir eso a nuestros docentes en nuestra guía anterior nuestra introducción a la asignatura y el elemento motivador estaba al inicio de cada de cada unidad cierto acá simplemente están juntas todos se ha estructurado de esa manera nada más y aquí ya está especificando los ejes temáticos que se van a tocar en la unidad 1 si quiere llamarle semana 1 y semana 2 igualmente no la el resultado el aprendizaje de cada unidad claramente ahí te dice justamente completar bastante didáctico nuestra plantilla la introducción con los recursos que se han sugerido ese término ya lo habíamos hablado que es necesario y el elemento motivador con sus ejes temáticos y la misma estructura todo junto en este documento de la unidad 3 y la unidad 4 no nos olvidemos el dimensionamiento con respecto a los pesos que ya lo vimos que obviamente lo tenemos en nuestro en nuestro sílago sí ahí lo tenemos perfecto la cantidad de horas también ya lo conversamos para que capien lo mismo pero bastante cuidado con las horas como ya les dije este cuadro de la introducción a la asignatura también el día de ayer ya se conversó se habló y que no es más que extraer información de nuestro de nuestro sílago es muy similar al documento anterior la metodología por unidad perdón por modalidad disculpen donde está ello aquí está por ejemplo miren específicamente la modalidad presencial y la modalidad semi presencial que nos corresponde a nosotros en este caso en esta guía listo aquí también se ha unificado los tres en este caso los cuatro métodos por cada unidad recordemos que tenemos ahí justamente el mismo combo list o lista desplegable de los de los métodos que se plantean o se sugieren también no y el docente simplemente tiene que ir los al cuadro recuerde que tenemos que retirar eso no lo había mencionado se mencionó ayer y lo reafirmo tenemos que retirar todas esas instrucciones que se les ha colocado retirarlas tiene que quedar como este texto si toda se sugiere que todo se pide que es necesario sería el término adecuado es necesario que se retire todas las indicaciones que están en nuestros guías listo y miren tenemos acá un formato nuevo que en este caso se hace y ahora nos complica no señores digamos amigos simplemente es la adecuación de los contenidos la guía los recursos que hemos hablado desde ayer incluso hoy que es la adecuación a que me refiero empezamos con el resultado de aprendizaje que se extrae del sílabo las palabras clave estaban en un listado en la otra plantilla ahora están simplemente en este párrafo el dimensionamiento eso es lo importante algún docente va a decir pero César o a nosotros no a nosotros va a decir pero ya ya lo tienes tú hazlo no 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 maestro tiene una partícula diferente uno el dimensionamiento es lo mismo por semana perdón por semana ¿de acuerdo? y dos sesiones por semana es la particularidad que tiene la modalidad semipresencial en las asignaturas tipo presencial quiere decir que van a tener dos sesiones estas asignaturas presenciales obviamente vamos a tener el propósito ya que hemos estructurado el INES arriba el propósito también y los ejes temáticos ¿no? entonces aquí está el lugar donde debe colocarse el propósito obviamente relacionado a los ejes temáticos que se han distribuido se han dosificado de toda la unidad y aquí obviamente el docente experto maneja sus contenidos y tenemos que completar tres campos específicamente aquí recordemos que son asignaturas que se van a desarrollar presencialmente entonces existe en las sesiones de clase muchos de los cuales aquí son pedagogos tenemos que nosotros especificar qué es lo que se va a desarrollar en el segundo momento de toda sesión de clase que es el desarrollo y justamente ahí dice las indicaciones ¿no? si lo me acerco más ya mucho mejor acá ¿no? y ok nos dice ¿no? detalla o detallar las actividades que realizará o se desarrollará en la sesión síncrona en la sesión presencial según el método definido en la sesión obviamente usas tienes el manejo de tus recursos o el único de recursos de una clase presencial el docente ahí podría mencionar trabaja con una PPT ah ojo pero tiene que detallar el trabajo la actividad más no el recurso ya hablamos eso de las PPTs pero acá podemos tener en cuenta podemos poner unos enlaces unas guías que el docente crea conveniente que en su clase sincrona los va a utilizar ¿sí? entonces aquí es donde el docente vuelca toda su experticia de qué es lo que va a desarrollar qué actividades va a hacer en su sesión de clase lo mismo lo mismo estipulado para la guía perdón para la siguiente sesión de clase ¿no? directamente por cada semana no nos olvidemos la cantidad o la temporalización a lo que me refiero a las horas que también se habló el día de ayer y el lugar ¿no? acá el lugar acá nos referimos por ejemplo ya tenemos un combo list una lista desplegable en el cual por ejemplo ya que nosotros estamos viendo todas las asignaturas de la Universidad Continental entonces estas sesiones se van a brindar en un lugar físico y nosotros tenemos la necesidad de que nuestros docentes coloquen cuál es el ambiente en el cual se va a llevar a su sesión de clase normalmente muchos mencionan que es un aula física ¿de acuerdo? pero recuerden que pueden ser asignaturas que se desarrollan en un hospital se van a asignaturas en laboratorios en este caso el laboratorio de cómputo y todo el viaje de nuestros laboratorios que tenemos o ciertamente en algún lugar específico ¿sí? como les mencionaba este diseño de asignaturas estimados colegas amigos no solamente están previendose en la época de la pandemia no ya estamos viendo un pasito una mirada prospectiva en el cual tengamos en cuenta ya una nueva normalidad en el cual ya no puedan asistir de manera presencial entonces los docentes tienen que mencionar especificar dónde se va a llevar a cabo esas sesiones recuerden que son sesiones presenciales por eso se solicita ello segundo ustedes ya conocemos conocemos esta las solicitudes de recursos son las los recursos virtuales que son las lecturas complementarias lecturas obligatorias y los recursos digitales didácticos eso ya lo conocemos ya lo conocemos que están también en nuestro otro formato si perfecto había un un recurso más cuál era el foro te acuerdas el recurso que es necesario trabajar porque enriquece ese proceso de enseñanza aprendizaje aquí está en el cual nosotros agregamos la pregunta nos da un parámetro y qué cosa va a acompañar la pregunta con el recurso tal cual como les mencionaba no no es nada nada más de lo que se ha ido adecuando a otro otro formato si perfecto así como hemos trabajado ahorita de la semana uno la misma estructura para las ocho semanas diferentes y obviamente estructuradas por las cuatro unidades no perfecto y esta en esta plantilla nos solicitan algo por eso me iba acá al final unas recomendaciones a qué se refiere con recomendaciones tengamos en cuenta que estas alienaturas se van a desarrollar de manera presencial entonces aquí se le solicita al docente que dé sugerencias pero no sugerencias al estudiante ojo ojo al estudiante ya le hemos dicho acá no que es lo que tiene que hacer y todo justamente hago hincapié esto porque se hace renuente esta esta confusión acá estas recomendaciones a quienes va claramente como dice agregar una breve recomendación al docente encargado a ver César y no él no va a ser el mismo docente recordemos que una cosa es el docente diseñador que posiblemente también va a dictar el curso pero esto este curso por la demanda por ejemplo puede dictarse en 8 10 12 salones en diferentes ciudades de acuerdo a nuestras filiales a nuestras sedes entonces son recomendaciones a quien va a dictar el curso por ejemplo hay un docente que sugiere un manejo de un software una aplicación entonces en la unidad 1 sugiere desarrollar la unidad 1 o la herramienta que crea conveniente en la unidad 1 y así sucesivamente puede generar algunas recomendaciones para el dictado del curso de la asignatura si entonces hacer hincapié esto que no es para el estudiante sino es para el docente que va a dictar y ahí también como le digo hago hincapié porque muchos docentes de ahí empieza me dice César que yo no voy a dictar el curso entonces porque estoy creando el curso y bueno les soy muy sincero desde ahí cositas que a veces el docente cree o piensa solo o se desmotiva pero mencionarle que no es que él no va a dictar el curso o no le van a asignar sino que es una recomendación por el multisede que tenemos y por las diferentes aulas que se puedan abrir ¿si? listo con este formato acá si quisiera que si es que hay alguna duda o consulta me ratifiquen que está bastante claro o no hay dudas porque es un formato nuevo que no se vio ayer por ejemplo ¿si? entonces me gustaría que si es que hay alguna duda o consulta por favor o está claro Jordan ¿qué tal? dime Jordan ¿se me escucha ahora? ahora sí ahora sí ¿qué tal? buenas tardes César un gusto con respecto a este formato que es de la monedad semipresencial del formato semipresencial tengo una duda tal vez le explicaste pero quisiera que hagas nuevamente este énfasis justamente en una indicación que dice ¿no? que era justamente me parece que están cambiando sesión por semana ¿correcto? en la parte donde se coloca justamente ahí ¿no? se está colocando lo que es sesión por semana en la parte de arriba antes de bajar esa parte porque creo que arriba primero se pone lo que son los temas los ejes temáticos ¿correcto? sí justamente ahí exacto como bien indicas ¿no? justamente por ejemplo voy a tomar de ejemplo la sesión 1 si bien esa sesión o semana ¿no? esa yo bueno por mi parte he tomado la iniciativa de cambiarlo porque justamente el día de ayer me llegó un correo de una asignatura para justamente para hacer el diseño para la parte de mi presencial presencial ¿no? esta parte de la sesión lo he cambiado por semana ¿no? ahora tengo una duda si bien yo ya he desarrollado quisiera que puedas confirmarme aquí se coloca por ejemplo en la semana 1 se colocan los ejes temáticos ¿correcto? por ejemplo pueden ir dos o tres según la expertise del docente ¿no? ahora digamos que fueran dos ejes temáticos que el docente coloca en esa sesión 1 o semana 1 abajo se divide esta semana o sesión se dividen en dos subsesiones se va a dividir eso de parte del docente ¿correcto? digamos los temas que ponga arriba si pone 2 abajo se dividiría 1 y 1 efectivamente exacto sí, sí, sí por ejemplo le hacemos el ejemplo ¿no? estamos en la unidad 1 entonces tenemos que son esta asignatura ¿cuántos ejes temáticos? son cuatro ejes temáticos entonces dimensionando el docente dice ¿no? las dos primeras los dos primeras los dos primeros ejes temáticos ¿no? claro puede ser de esa manera ¿no? según el docente ¿no? según lo logre él cuantificar o organizar según su experiencia ¿no? exacto entonces va de esta manera ¿no? a tu consulta entonces va de esta manera listo entonces el docente ha dimensionado el trabajar estas dos de esta manera ¿no? ahí tenemos para la unidad 1 distribuido en dos ejes temáticos por cada por cada semana perfecto semana 1 y semana 2 estamos en la unidad 1 no corresponde pero ahora nos vamos a me dejo un poco listo estamos aquí ya está ahora tú te referías y y reafirmarlo lo que dijiste efectivamente me voy acá ¿no? ya tengo el semana 1 tengo la semana se va a distribuir en que en sesiones entonces el docente va a ser esta sesión va a ser para este eje temático ¿no? y la segunda la segunda sesión para esta y aquí tenemos la ventaja de que algún docente pueda hasta subdividir estos temas acá lo comento esto porque es depende de la sesión del docente muy clarísimo yo les digo acá por ejemplo le mencionamos ¿no? porque un docente me dijo César esto no lo he diseñado lo he diseñado pero y me empieza a explicar ¿no? por estas razones yo lo tengo que acá detallar especificar que se subdivide en dos o tres subtemas perfecto maestro hágalo pero otro docente se le sugiere alguien me dice no César suficiente yo he concebido este eje temático y es prudente y específico el cual queda tal cual entonces tener cuidado con eso hay docentes que van a tener la la predisposición de subdividir y no limitarles porque recordemos que esto se va específicamente este tema se va de acuerdo a la experticia del maestro entonces un docente cuando yo le mencionaba de preferencia no y me empezó a mencionar pero César yo necesito que tengo que especificar entonces si esto suma la asignatura ¿por qué no? y no distorsiona nada entonces ahí puede subdividir en estos puntos pero esta sería la distribución y obviamente acá sus propósitos específicos tal cual por ahí era tu comentario claro el propósito ya vendría a referirse a cada eje temático según se vaya en ese caso tendría que ser un eje un propósito correspondiente al primer tema que ser organismo multilaterales y otro propósito con respecto a conceptos establecidos conceptos sería por ejemplo identifica los conceptos y relaciona de acuerdo al contexto real por ejemplo no lo sé acá usamos bastante los docentes usan bastante lo que es la toxonomía de Bloom ¿no? perfecto César como último punto para terminar de repente para que no se nos acote mucho el tiempo acorde mucho el tiempo me podrías explicar nuevamente no me quedó muy claro donde dice el lugar ¿no? por ejemplo yo tuve un caso con un docente que solamente me dijo solamente coloca la aula virtual ¿no? porque justamente estábamos un poco cortos de tiempo estábamos un poco fuera de fecha se podría decir pero podrías hacer este énfasis en ese último detalle ese donde dice el lugar ah perfecto mira como te decía ¿no? tenemos acá el lugar de los elementos ¿no? entonces acá también por ejemplo un docente me puede decir no me dice César yo normalmente mi clase lo hago en una aula convencional física punto puedo salir a campo pero es indistinto un docente me dijo pero mira esta es la realidad de la pandemia entonces incluso me dijo ¿no? y no está cuando yo salgo por ejemplo y hay que ser realista porque he tenido casos un docente me dijo César yo incluso salgo y eso le digo porque he pasado bastante tiempo con la modalidad semipresencial hay docentes que en estas modalidades semipresencial antes gente que trabaja tenían que salir a laboratorios fuera de la universidad alquilándose de empresas de instituciones fuera entonces incluso ese maestro me tocó hacer una asignatura me dijo César ¿te acuerdas que tenía que salir? y acá no aparece eso ¿no? acá no aparece el laboratorio aparte un lugar entonces se le sugiere entonces un aula física ¿no? para no no hacernos mayor problema pero lo que sí tenemos que especificar en algunos casos por ejemplo vamos a tener asignaturas que tienen laboratorios y los tenemos en la universidad entonces sí o sí especificar el tipo de laboratorio que se va a dar por ejemplo en presencial tiene la oportunidad de asistir a los laboratorios que tenemos en la universidad en el campus recordemos también que esta información va a ayudar a quienes van a dictar este curso entonces le dan luces parámetros de qué tipo de ambiente es lo que necesitan incluso hasta para un requerimiento posiblemente ¿no? me pongo un poquito más allá pero siempre es necesario que el docente lo coloque si es que el docente también particularmente menciona ¿no? de que por ahora por eso es lo que iniciamos por ejemplo esto ¿no? aula virtual yo les yo les soy muy sincero esto de aula virtual se inició esta hoja se construyó primigeniamente muy diferente al que estamos viendo ahorita porque había cursos de la modalidad semipresencial antes llamado género que trabaja que se dictaban virtualmente ¿no? entonces pero ahorita ya ya se canalizó que esta plantilla solamente es para una asignatura presencial ¿no? entonces y esto ha quedado ¿no? ha quedado como como parte de los ambientes ¿no? que se puedan dar pero yo les sugiero de que todo esto estamos diseñando en un aspecto post-pandemia ¿no? entonces esto en una nueva normalidad o de inmediato como si es que volvemos a clases entonces regularmente porque se está volviendo entonces elegir que el docente de acuerdo a cómo va a plantear o se plantea sus asignaturas es la elección de los ambientes ¿no? exacto y cuando un docente por ahí ¿no? te dice uy yo lo dicto normalmente ponle aula virtual porque ahorita lo estoy dictando virtual ahí decirle ¿no? pero maestro por la coyuntura de ahora es virtual pero esta asignatura es presencial ah ok entonces le hacemos entender al docente que debe ser aula física ¿no? que por una coyuntura lo estamos haciendo virtualmente ahora por lo que ya conocemos es aula virtual y ya les comenté por qué por qué quedaba esto esto de aula virtual no sé si por ahí contestaba tu consulta muchas gracias listo muchas gracias ok perfecto listo no sé si por ahí hay otra duda o consulta perfecto al parecer al parecer no las dudas van a darse cuando construyamos ya también listo entonces nos vamos con el tipo de asignatura virtual ¿no? perfecto rápidamente nos vamos y se dé de nuestra información general recordemos que tenemos acá la la versión de entrada que se va a ver el día de mañana disculpen aquí está y en este caso por favor tengan cuidado si debemos verificar se han dado cuenta que tiene particularidades listo aquí también entonces miren lo que tenemos que construir con nuestro docente experto dos documentos una llamada guía que ya vamos a verlo y la otra hoja de calendarización ah César disculpa estamos hablando de un de un mix ¿no? de los dos pero tienen su particularidad de los dos vamos con la hoja de calendarización para virtual las asignaturas tipo virtuales acá tenemos una hoja y bueno acá también esto se mencionó se trabajó el día de ayer también justamente esto está para la modalidad y eso lo vieron ayer esencial y virtual pero el formato igual ¿cuál va a ser nuestro documento base? nuestro sílabo nombre de la asignatura resultado de aprendizaje de la asignatura nada más ahorita vamos a comentarles esto de las competencias ahorita muy rápido con un documento que justamente nos han compartido y es necesario mencionar el nombre de la de la unidad a veces no vemos no sabemos y dónde está el nombre yo que me acuerdo no he visto pero si está que en otros en otras guías no nos piden es esto acá está cada unidad tiene un nombre y esta es la que está aquí ¿sí? ahí están los nombres de cada unidad y todas las unidades en todos los sílabos tienen esto resultado de aprendizaje de la unidad ya conocemos más que suficiente acá el dimensionamiento XP XT está hablando de las horas claramente César estoy entiendo de que es horas prácticas al principio y horas teóricas la siguiente ¿y de dónde sale esa información? obviamente César desde aquí ¿no? horas teóricas y horas prácticas simplemente es colocar ¿no? dos horas a ver si me acerco un poco más mejor así listo ¿no? dos horas teóricas y obviamente dos horas perdón prácticas y después teóricas tener cuidado tener cuidado porque en el sílabo está teórica práctica y en nuestra plantilla está práctica teórica entonces tener cuidado ¿ya? pequeño he visto y he visto también casi cometer esos esos errores ¿no? al trasladar la información tengan cuidado listo acá temas y subtemas lo mismo que conversamos y gracias a la consulta de Jordan ¿no? entonces acá César tenemos la posibilidad de extraer los temas para la semana uno y temas para la semana dos y acá tenemos esa ventaja esa opción si es que el docente cree conveniente agregar subtemas ¿no? temas César pero en el sílabo dice eje temático es lo mismo son similares ¿sí? son sinónimos si quieres decirlo de esa manera y obviamente el propósito ahí está el propósito y bueno de aquí son esa información o actividades de aprendizaje que va revisando el docente pero acá de sugerencia no solamente dejarlo como está sino podemos retirar algún recurso que no se maneje pero esto ya está estructurado que todos estos todos estos recursos son los que el estudiante va a tener porque con el diseño el docente va a garantizar se tiene la revisión del sílabo el video motivador resolución de solución de entrada visualiza los recursos digitales lectura de los materias obligatorios complementarios los objetos de aprendizaje entonces son todos los recursos que se manejan entonces antes había una lista más larga y el docente tenía que ir quitando retirado pero en este caso no hay mayor mayor tema relacionado a que debemos dejarlo nada más alguien me podría decir entonces César en esta plantilla solamente vamos a hablar de los ejes de los ejes temáticos o sub ejes si es que es meritorio por el docente y el propósito nada más si nada más esa es la respuesta por ahí un docente que cosa me hizo agarró la guía y empezó a copiar todo esto de la guía y lo llevaba acá no me entendió o se distrajo no me consultó y lo que acá y ahí el docente me dijo solamente es la dosificación de los temas por semanas y por sus sub temas si maestro esa es la respuesta pero este documento es necesario manejarlo si listo tanto la unidad uno dos tres y cuatro aquí dejé dejé pertinente una una partecita en la cual habla de las competencias lo voy a mencionar muy rápido para que podamos ver de dónde va a salir y ya desde ya mejor lo lo tenemos lo tenemos armado ya un segundito por favor aquí está este documento que les voy a mostrar es un documento que que se les va a compartir en el momento adecuado acá viene a ser las competencias tanto las competencias generales competencias transversales y las competencias específicas que cada asignatura ya tiene y están distribuidas por carrera como pueden ver en la parte inferior ahí está entonces lo que nos corresponde es lo siguiente a ver estamos en la por ejemplo en la asignatura gestión a ver acá gestión adaneri cambiaria es un curso de de noveno ciclo casi no voy a coger otro otra asignatura ya cualquier asignatura por ejemplo nos vamos de ingeniería industrial de acuerdo ingeniería industrial nos vamos a la asignatura taller de investigación e ingeniería industrial de acuerdo y nosotros vamos a extraer la competencia y el ponderado la puntuación que tiene esa competencia a ver a qué se refiere César vamos a acercarnos un poquito dice no taller de investigación fila 68 y nos damos cuenta a ver qué tipo de competencia es una transversal acá está y cuál es la competencia específica ingeniería y sociedad entonces esta esta competencia es la que se tiene que llevar con su calificación estos dos datos esta y la puntuación entonces simplemente entonces voy cuál es la competencia ingeniería y sociedad y cuánto era la labor la reacción nada más pero eso no era todo estoy dando cuenta de que esa asignatura de taller de investigación en ingeniería industrial uno también tiene una cosa la competencia específica análisis de problemas y tiene también una ponderación 3 miren que no hay hay diferencia en la ponderación entonces igual extraigo de acá la competencia tiene un ponderado 3 y le menciono que es 3 y de esa manera se va completando las competencias que atañe cada asignatura entonces César nos van a pasar este documento si no este documento nos va a compartir a cada uno de nosotros para poder ir completando ir detallando esta este recurso ya listo no sé si hay dudas consultas ok estamos entonces con la hoja de calendarización nos vamos con la guía de aprendizaje y hablando de la guía es un documento que ya conocido por ustedes la tarde de ayer y el día de hoy ya conocemos que recuerda que es para la modalidad virtual perdón modalidad semipresencial tipo de asignatura virtual como les dije no quiero hacerlo no quiero hacerlo cansado pero esta información ya la hemos visto información de la asignatura la evaluación de acuerdo y esto de dónde sale César esto está acá en el silo qué vienen a ser los pesos aquí está los pesos cuánto sería el peso 20 25 20 y 35 respectivamente de acuerdo al consolidado de acuerdo o evaluación parcial a eso se refiere con los con los pesos nada más las horas ya lo sabemos la introducción a la asignatura una breve información de la asignatura que viene a ser todo la información de los credenciales del docente y la misma estructura que ya conocemos pero vamos a hacer un breve hincapié sobre la diferencia introducción elemento motivador resultado de aprendizaje las palabras claves la metodología perdón el método el aprendizaje perdón y en este caso vamos a hacerlo de esta manera acerco un poquito listo acá no recuerde que estamos en el tipo de asignatura virtual entonces tenemos nuestros tres momentos también de nuestra sesión en el cual tenemos la semana de aprendizaje pero estamos hablando del proceso o las actividades síncronas y asíncronas listo igual el recurso previo que tienen que visualizar los estudiantes con su pregunta esto recuerda que lo va a contestar en su bitácora personal es el recurso que no se presenta que eso también ya lo hemos visto en los recursos anteriores durante la semana que es lo que van a visualizar nosotros vamos a garantizar estas lecturas que ya hemos conversado y acá viene lo que nosotros también hemos visto ayer y hoy sobre los foros formativos la pregunta consigna perdón el recurso y la pregunta la consigna que se tiene que ver semana 1 esta vendría a ser semana 2 la misma estructura y finalizamos con un abstract de las lecturas obligatorias complementarias y los recursos digitales la misma estructura de la unidad 1 hasta la unidad 4 que esto ya es manejado conocido por cada uno de ustedes si perfecto entonces con ello estimados amigos hemos visto el día de hoy los tres tipos o los diferentes materiales de guía y hojas de calendarización de acuerdo al tipo de asignatura que nos toque muy rápido muy rápido tengo que mencionarles de que para finalizar nuestro nuestra nuestro taller nuestra charla del día de hoy que corresponde también son los consolidados y evaluaciones que ayer lo vimos pero es necesario hacer hincapié muy rápido por ejemplo quería que vean este sílabo en este sílabo vamos a ver sobre los tipos de entregable que vamos a a realizar de acuerdo a la modalidad entonces recuerde que tenemos tipo de entregable y alguno se va a dar cuenta cuál es esa diferencia con estos entregables o actividades que tiene que entregar el docente para evaluar a los estudiantes a ver dígame cuál es la diferencia con la modalidad presencial lo que vieron ayer con Alfredo y es justamente algunas dudas principales y primigenias que tiene el docente o comentarios que puede extraer el docente a ver acá está miren otra asignatura presencial por ejemplo a ver ¿se acuerdo? ¿se acuerdo cuál era cuál era la diferencia? para no dilatar mucho el tiempo ¿cuántos entregables con sus instrumentos eran en el consolidado uno en presencial? en la mayoría de asignaturas en presencial son dos entregables exacto gracias son dos entregables y recuerden que si es que el sílabo demanda que en el consolidado uno se desarrolle dos entregables con sus respectivos instrumentos de evaluación tiene que hacerse y así como en presencial un docente plantea sus dos entregables por consolidado nos vamos dando cuenta que en semipresencial ¿cuántos hay? solo uno y tengamos en cuenta esto y te voy comentando a veces los pequeños problemas o algunos casitos que se pueden dar por ejemplo el docente te dice ¿no? estoy haciendo presencial y semipresencial perfecto profesor hemos terminado de presencial y ahora nos toca semipresencial listo no te preocupes César cópiale nada más lo mismo de presencial yo le digo excelente no se preocupe ya hemos hecho bastante pero me doy sorpresa que en presencial hay dos entregables y en semipresencial uno pregunta ¿qué entregable vamos a presentar nosotros? ¿a la suerte? ¿el que caiga? no no puede ser de esa manera claro obviamente que no tiene que ser de acuerdo a lo que el docente de acuerdos expertise demanda entonces obviamente el docente evaluará en algunos casos hará la cohesión la unión de esas dos actividades y lo plasmará en uno solo por ejemplo si los contenidos los ejes temáticos o el objetivo del resultado de aprendizaje lo demanda entonces tengan cuidado ¿no? tengan cuidado entonces eso que ya lo hice entonces cópialo nomás tampoco es complicado al docente pero hacerle hincapié maestro mire en presencial tengo dos entregables acá es uno ah mira déjame evaluarlo entonces le ayudamos al docente ¿sí? entonces tener mucho cuidado con esto porque justamente el proceso de verificación de los contenidos toma en cuenta esto ¿no? que tenemos que guiarnos a lo que nos dice nuestro sílabo ¿sí? listo y bueno ya se habló eso el día de ayer ¿no? sí por ahí una duda o comentario actividades virtuales ah perfecto buena pregunta a ver César rapidísimo vámonos con un ejemplo el día de ayer el día de ayer a ver este sílabo no me ayuda en presencial a ver un ratito por favor un segundito podemos ir tomando un poquito de aire acá está nuestra guía ¿no? a ver un sílabo de presencial vamos a extraer ya está para hacerlo una ejemplificación ¿no? listo acá está a ver en este sílabo vamos a verificar en presencial en presencial pero César a ti te toca semipresencial es que quiero que te acuerdes porque justamente por ahí va en presencial con Alfredo conversamos y se habló ¿no? qué cosas eran las actividades de trabajo autónomo en línea ah César esos son los cuestionarios de 35 preguntas que nos vamos a trabajar con en cada consolidado ¿cierto? ¿sí? ¿estamos bien hasta ahí? ¿sí? nuestros cuestionarios perfecto ahí él se habló específicamente y César a ver vamos en ese mismo sílabo en la modalidad no tiene modalidad semipresencial pero vamos acá vámonos a la modalidad semipresencial disculpen acá en la semipresencial y ahí viene la pregunta ¿no? y César ¿y qué es esto? ¿qué es esas actividades virtuales? esas actividades virtuales son nuestros cuestionarios ¿se acuerdan que nosotros vamos a crear cuestionarios tanto cuestionario 1 y cuestionario 2 para semana 1 y 2 los dos cuestionarios van a ser evaluados y al estudiante va a tener ese valor del 15% la evaluación parcial no hay nada es un entregable de rúbrica específicamente nos vamos al consolidado 2 ya me la sé César esto de la evaluación de rúbrica acá también menciona actividad virtual ¿y qué viene a ser? es el cuestionario 3 y el cuestionario 4 ese cuestionario César que van a ser de 10 preguntas ese cuestionario de 10 preguntitas y se va a evaluar ahí esto es ¿no? entonces cuando nuestro docente dice César y ya me complicas ¿no? acá me estás hablando de actividades autónomas autónomas perdón en línea es nuestro cuestionario de 35 preguntas ah entonces César este cuestionario o en este caso la que tú llamas en los sílabos la universidad lo llama actividades virtuales ¿qué más vienen a ser? los cuestionarios ¿no? nada más esos son te va Tim no sé si por ahí respondí a tu tu comentario tu consulta ¿sí? sí sí gracias perfecto no gracias a ti Jordan ¿qué tal? dinos presencial eso que en su momento mencionaste que eras de actividades virtuales y mi presencial te refieres a lo que son las digamos son tipo las autoevaluaciones pero cada uno corresponde a 10 preguntas ¿correcto? claro ahora eso que tú me mencionas sé que para los que están recién o vamos a iniciar me dice César en presencial le llaman actividades autónomas en línea en semipresencial le llaman actividades virtuales y en distancia le llamamos autoevaluaciones que vienen a ser lo mismo entonces el término nada más cambia justamente para para hacer esa diferenciación en las modalidades ¿no? pero vienen a ser la misma ¿por qué? y me adelanto un poquito ¿ya? me adelanto un poquito para para distancia me adelanto no me corresponde espero que Paul me disculpe que mañana lo va a explicar se han dado cuenta que en los cuestionarios perdón en los consolidados acá no aparece ¿cierto? no se evalúa pero esos cuestionarios que vamos a construir nosotros que vamos a garantizar que exista un cuestionario de 10 preguntas en distancia se llama autoevaluación que es un recurso no calificable que justamente toma el valor de ese nombre ¿no? que va a ayudar a medir a personalmente el avance a cada estudiante ¿no? personalmente pero viene a ser ese mismo recurso entonces si es que por ahí nos corresponde construir recursos para semi presencial y distancia son los mismos cuestionarios ¿no? hasta el docente por ahí viene una pregunta y dice César ya yo he construido mis actividades virtuales 4 cuestionarios 10 preguntas por cada unidad y en la distancia también me estás pidiendo lo mismo ¿qué otras preguntas tengo que hacer? no van a ser las mismas no porque se le va a hacer el trabajo fácil al estudiante perdón al docente sino que tiene su aspecto pedagógico recuerden que estas adenituras son multimodal indistintamente en cualquier modalidad de que el estudiante esté matriculado manejamos los mismos contenidos los mismos entregables la misma evaluación pero en nuestro proceso viene a ser lo mismo que justamente lo que dice Jordan es lo que están en los formatos llamados autoevaluación ¿no? en distancia que tiene ese nombre exacto es esta una acotación ahí por ejemplo cuando estamos en la actividad virtual consolidado uno en esa fila semana uno a la tres nosotros tenemos que orientar al docente que las preguntas que van en esas autoevaluaciones o cuestionarios tienen que abarcar hasta la semana tres no tocar la semana cuatro o tenemos que por ser cierre tenemos que ser tenemos que abarcar hasta los hasta los ejes temáticos de la semana cuatro ah perfecto buen comentario Karim sí 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 como lo demanda nuestro sílabo ¿no? estas actividades virtuales que van a estar divididas en dos ¿no? llamémosle cuestionario uno o actividad virtual específicamente así tiene ese nombre actividad virtual uno y actividad virtual dos muchos docentes conciben semana uno las actividades o las preguntas y actividad dos en este caso se le recomienda se le canaliza al docente que mantengamos que esos cuestionarios demanden tanto desde la semana uno hasta la semana tres obviamente una una especificación de acuerdo a las preguntas ¿no? y tener cuidado no contemplar la cantidad de las semanas pero por ejemplo por ahí un docente me comentó y me dijo ¿no? hablábamos de este tema y como le digo esto es una suerte de comunicación con los docentes entonces un docente me dice ah perfecto César excelente que me hayas recomendado eso porque en la cuarta semana es un eje temático muy diferente muy complejo a la anterior a la primera a la segunda perfecto pero otro docente me dijo César pero en mi cuarta semana yo tomo en cuenta información incluso los saberes previos que deberían haber tenido en el en la asignatura que deberían llevar el requisito entonces no voy a tener problema ah perfecto maestro entonces contemple el contenido de la semana 4 entonces pero muy bien lo que menciona Karim de que tengamos en cuenta el docente mencionarle que estas actividades tanto la 1 y la 2 tienen que estar dimensionadas en los contenidos o ejes temáticos de la semana 1 a la 3 excepto casos como el ejemplo que ya te acabo de decir ¿por qué? porque la evaluación parcial ya va a venir específicamente desde que dice justamente las evaluaciones o perdón de la unidad 1 y 2 igualmente en las actividades de la semana perdón del consolidado 2 entonces vamos a tener la autoevaluación 3 y la autoevaluación 4 entonces a los docentes se les quiere tener en cuenta dimensionamiento de los ejes temáticos de la semana 5 a la semana 7 ¿sí? y ya en la evaluación final contemplará todas las unidades incluido la semana 8 ¿sí? entonces pero como les digo en comunicación con los docentes si es que hay un docente que informa comenta de que obviamente conocimiento de su curso no existe ningún problema en tener temas de la semana 4 que de acuerdo a la experticia el docente menciona de que no hay ningún problema puede contenerlo ¿no? pero lo que menos queremos es específicamente ¿no? que el estudiante que en estas autoevaluaciones 1 y 2 se les toque temas de la cuarta semana que cronológicamente recién no va a llegar o no llega ¿ves? ¿se dan cuenta? eso es lo que menos queremos ¿sí? entonces hacer hincapié eso también con los docentes gracias por tu comentario perfecto ok no sé si hay más dudas consultas especialmente con tanto consolidar las evaluaciones listo bueno ya acabando dimensionando y también siendo respetuoso con el tiempo me quedan 7 minutos dos temitas puntuales el primero quería que tengan bastante cuidado con el tipo el tipo de entregable que esto ya lo van a ver justamente en los talleres de mañana pero hago hincapié ya que estamos hablando con el sílabo el desarrollo entonces todo suma veamos muy bien qué tipo de entregable nos detalla si es tipo rúbrica o si es tipo prueba de desarrollo dos cosas muy diferentes y esto te menciono porque ya va a haber un momento para que lo lo trabajes o lo veas en el taller que nos toca mañana específicamente esto si nos toca rúbrica de evaluación para semana 4 imagínate que estamos en Blended nos vamos a recursos y la plantilla que vamos a utilizar es esta tarea proyecto etc y que esta tallera tarea proyecto claramente te vas a adecuar te vas a dar cuenta que está acompañado con su con su rúbrica si la rúbrica es lo que demanda justamente el sílabo el día se va a hablar más a detalle no te preocupes pero no quería dejar al aire ya que estábamos hablando o especificando un poquito este tema de la evaluación si y César rápido nos puedes comentar si nos piden en el entregable con el instrumento de evaluación una prueba de desarrollo también tenemos en nuestra en nuestra en nuestra plantilla nos vamos a dar cuenta que acá tenemos dos documentos por favor eso si lo hago en capi y estoy seguro que lo van a hacer en capi mañana prueba de desarrollo dos documentos el primero cuando es una prueba de desarrollo o mixta entonces no podemos no podemos ir contra el sílabo entonces usamos esta plantilla en el cual nos demanda nos pide específicamente la temporalización cuánto es el tiempo dimensionado se saca un tiempo mínimo o máximo podemos decir del desarrollo de esa actividad el caso la casuística si es desarrollo de ejercicios por eso es justamente específicamente que menciona que es de desarrollo y la las indicaciones la consigna qué es lo que tiene que hacer presentar bosquejar no lo sé y esto no queda aquí no queda aquí justamente aquí hay indicaciones que menciona que si es que es una prueba de desarrollo se trabaja con una consigna muy precisa y específica y tenemos que apoyarnos con el siguiente recurso llamado prueba de desarrollo que está aquí ahí lo tenemos lo que te decía ve dos recursos prueba de desarrollo una matriz de evaluación y qué es la matriz de evaluación aquí está es el documento donde se va a especificar en qué unidades de qué unidades son las preguntas los contenidos el conocimiento llamémosle aquí están los temas de acuerdo y la habilidad llamémosle el objetivo qué es lo que va a lograr con esto el docente en el proceso de evaluación y le vamos a dar el nivel de avanzado o medio depende el docente de acuerdo a esos niveles que va eligiendo y una ponderación recordemos que nuestra ponderación va a ser vigesimal entonces es por eso que la puntuación ya está sistematizada esta plantillita y que va a tener una calificación de 0 a 20 entonces puntualmente César cuando se trabaja cuando se trabaja o demanda el sílabo que es una evaluación de desarrollo tenemos que trabajar con estos dos documentos tanto para la consigna porque uno de los docentes me dice ¿y dónde pongo mi consigna? si ya en matriz ya es lo que voy a evaluar o cómo voy a evaluar muy bien pero ¿y dónde está la consigna? aquí lo tenemos muchos docentes siempre hacen esa pregunta perfecto entonces con esto tenemos amigos vamos terminando cuando nuestro sílabo demanda entregables tipo rúbrica usamos la plantilla de tarea proyecto y si nos demanda la evaluación tipo desarrollo y bueno y para para finalizar esta esta sesión este día ¿se acuerdan que todo empezaba ¿desde dónde? todo empezaba desde el correo ¿cierto? entonces lo que yo les sugiero lo que yo les sugiero específicamente es después de haber terminado el proceso de diseño con sus docentes tanto en el proceso de validación y todo eso no se olvide responder este correo al área de justamente gestión de contenidos con la copia a todos que corresponde la culminación de la asignatura que ayuda a darle fiabilidad al docente que ha terminado su recurso y esta información ayuda a las diferentes áreas al área de validación al área de implementación al proceso del pago del docente etcétera ¿si? perfecto listo queridos amigos con esto estimado Joshua daría finalización del taller cumpliendo con respecto también respetuosos del horario no sé si hay una duda o consulta alguna pregunta duda que tuviesen ok creo que no estimado Joshua perfecto César muchas gracias por tu presentación ha sido bastante informativa para cada uno de los miembros del equipo y bueno habiéndose sido habiéndose cumplido en realidad la hora ya las 6 y 30 entonces vamos a finalizar no sé si hay algún aviso de parte de Win deseas comentar algo antes de finalizar sí Joshua gracias comentarles a todos los participantes a todo el equipo que vamos a tener el acceso a un aula virtual el aula virtual de formación de diseñadores instruccionales esta aula virtual ahora lo voy a presentar el día de hoy cuando me confirmen que ya están todos matriculados se va a enviar un correo con el enlace de acceso a esta aula todos vamos a tener acceso a esta aula se llama formación de diseñadores instruccionales aquí es donde se va a encontrar todo lo que se viene trabajando día a día en los talleres por ejemplo acá tenemos la presentación que ya se llevó a cabo en el primer taller tenemos un foro de novedades y consultas por aquí también pueden hacer sus consultas estamos atentos a responder tenemos aquí el mensaje de inicio para poder iniciar la comunicación con nuestros docentes si es que ya hemos recibido nuestra primera asignatura la guía de referencia que si lo hemos visto ahora en el taller y el César y Alfredo podemos encontrarlo dentro del kit lo que se ha ido desarrollando se va a ir cargando secuencialmente así como lo que también se explicó por la profesora Miriam el diseño curricular y diseño de la asignatura cómo se lleva este proceso entonces si les sugiero participar en esta aula virtual ya que vamos a estar revisando sus accesos y por aquí se les va a ir compartiendo todo el material para cada modalidad vamos a tener ya que completarlo de presencial el día de hoy hemos terminado semi presencial se está cargando todos los recursos y también estaríamos con la modalidad de educación a distancia bien muchísimas gracias Wendy nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su participación el día de hoy ya estaríamos cargando y probablemente ya se estarían compartiendo también el enlace de acceso y toda la información para que puedan revisar las grabaciones y si es que les falta alguna información se va a compartir por medio del aula virtual muchas gracias a todos por su participación nos estamos encontrando el día de mañana en nuestro último día de taller ¡Gracias!